Hola mis hermanos alrededor del mundo Desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en Youtube Te saludamos Deseosos de que la gracia, el amor y la misericordia de Dios nos acompañe cada uno de nuestros días Cada uno de nuestros instantes a lo largo de nuestro peregrinar aquí en la tierra Desde Creciendo en la Fe, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de la oración Siempre meditando las situaciones de nuestro diario vivir Intentando levantar el interés en los hermanos de conocer a Cristo De preocuparnos realmente por conocer acerca de su promesa y luchar por creerla Dios permite cuando pedimos que podamos creer y pasan cosas maravillosas Y entonces imagínate hermano que maravilloso sentir el deseo de conversar con Dios constantemente Y saber que está ahí, saber que existe Que a pesar de la adversidad y a pesar de la tempestad y de esos días grises Que quizás muchos ya hemos pasado Y no sabemos si nos esperan algunos otros días grises en la vida Pero A pesar de todos esos días grises Y a pesar de las pruebas difíciles Y de las pesadas cruces Volverá a brillar un sol radiante Volverá a ese día soleado Hermoso que transmite Energía, alegría, confianza Fuerzas Y así es con Dios Habrá un día donde gozaremos De esa luz nueva y eterna en la presencia de Dios Y tenemos que creer en Dios Para poder un día ser merecedores de aquel reino Y tenemos que creerle A Dios Y creer a ese hijo que envió aquí a la tierra Para que lo conociéramos los hombres Porque él también se hizo hombre siendo Dios Y entre tantas cosas que nos enseñó De lo que nuestro Padre Eterno del Cielo espera Que nos amemos y sepamos compartir nuestros días aquí en la tierra Entre unos y otros Como verdaderos hermanos Comprometidos con el amor Ayudando Siendo nobles, fieles, respetuosos, sinceros, honestos Buenos trabajadores, buenos padres Buenos hijos, buenos amigos Buenos hermanos Así es como Dios nos espera Sin hablar mal de nadie Sin juzgar a nadie Sin condenar a nadie Respetando Amando Y con el deseo de ayudar Porque dijo nuestro Señor Que cuando con uno de los míos Lo hiciste Conmigo lo estás haciendo O conmigo lo estabas haciendo Y seguramente mis hermanos Que nunca nos tomamos tan en serio estas cosas Y no solamente Somos pocos Somos muchos Los que escuchamos Y decimos creer Pero un domingo al año Me basta para ir a la misa O en algún evento Algún matrimonio Algún bautismo Pero más que eso Es poder tener una relación con Dios Con Cristo Es el que podemos ver Que se hizo hombre Es el hijo de Dios Y está al lado A la derecha de Dios Y dejó grandes promesas Y entre ellas Una maravillosa Cielo nuevo Y tierra nueva Después de la muerte De la carne Y esa es la que queremos Que tú y muchos Podamos creer Y un día disfrutar Y gozar eternamente De esa promesa Allá en ese reino Maravilloso Eterno Para adorar Alabar Bendecir Y glorificar a Dios Por toda la eternidad Con plena felicidad Sin más muerte Sin más llanto Sin más tristeza Sin más enfermedad Hermanos Los días grises Nos traen quizás Para la mayoría Tristezas Acuerdos Y quizás son símbolos También de esos momentos grises Que hemos tenido que vivir En nuestra vida Y que quizás Aún estemos viviendo hoy O que quizás Recién comenzamos A vivir La invitación Desde Creciendo en la Fe El canal de Dios En YouTube Donde te hablamos De Dios Y te llevamos A hablar con Él A través De ese mágico Y maravilloso Regalo de la oración Promesa de Jesús Queremos recordarte Hoy Y siempre Que no siempre Será gris Que va a cambiar Basta que lo creas Basta que clames A Dios Porque tú sabes Que es lo más maravilloso Mi hermano Mi hermana Que si no será brillante Aquí Será brillante Allá Y es una promesa De Dios Y el Señor No prometió aquí Vivir días brillantes Constantemente No Él claramente Advirtió Que aquí Es un camino Difícil Estrecho Complicado Lleno de Obstáculos De piedras De oscuridad De tiniebla De sufrimiento De dolor De llanto Y tenemos Que prepararnos Para esos momentos De la mano De Cristo Pero brillará De nuevo El día Claro que sí Muchas personas Nos ha tocado Vivir momentos Duros Tristes Que pareciera Que son los peores Que pudieran existir Pero siempre Va a haber uno peor El Señor Prometió No darnos Una carga Más pesada De la que Pudiésemos Llevar Él lo va a cumplir Hoy Vamos a poner Tener a Dios Todos esos pensamientos Que nos han invadido Y que nos invaden Cuando atravesamos Pruebas difíciles Cuando atravesamos Momentos duros Tenemos que saber Que Dios Nos está escuchando En este momento Porque estamos Tú y yo Aquí Hablando de Él Conversando con Él Y Vamos a preguntarnos Aquí al lado de Dios Cuántas veces Hemos reprochado De Dios Cuántas veces Hemos reprochado A Dios Sí Aunque en momentos De angustia Aunque en momentos De tristeza Aunque en momentos De soledad Aunque en momentos De dolor De enfermedad De miedo Pero cuántos Y cuántos Recurrimos a Él A pesar de que Decimos que Que creemos Pero que no le tomamos En cuenta Creemos en Dios Pero hasta ahí llegó Cuántos Hoy Queremos postrarnos A los pies De Dios Para reconocernos Distantes Para reconocernos Poco afectos Con Dios Imagínate Solamente Este ejemplo Si cuando Tú amas A esa persona Amada Y te corresponde Mira lo maravillosa De esa relación Que se hace Y queremos Que siempre Estén atentos Detallistas Amorosos Fieles Nobles Dios Nos hizo En semejanza A Él Así es Dios Nuestro Señor Es un mendigo De amor Él espera Que nosotros Le busquemos Le amemos Él está esperando Que nosotros Pidamos su ayuda Para entonces Poder venir A obrar En nuestro favor Basta que la pidamos El Señor Es grande Y misericordioso Y el Señor No desprecia Ningún corazón Ninguna alma Que llega Arrepentido De su pecado Verdaderamente Arrepentido Con deseos De no hacerlo Más Con deseos De luchar Por no hacerlo Más Vamos a dejar A Dios Todo nuestro Reclamo Y todo nuestro Dolor Y vamos a dejar Ante Dios Todas nuestras Malas palabras Con Dios Cuando no Logramos Lo que queremos Cuando el demonio Logra Saciarnos De soberbia Y despoticamos En contra De Dios Y cuando las cosas Se ponen peor Entonces quizás Entremos en terror De tanto acusar A Dios Y de tanto Tentar a Dios Para terminar En la mayoría De las veces A los pies De Cristo A los pies De Cristo Y que bueno Que es a los pies De Cristo Y no a los pies Del demonio Porque muchos Terminan Quitándose su vida Y renunciando A Dios Porque No confiaron En medio De la tormenta Porque pensaron Que era una historia Que era un cuento Porque nunca estuve Al lado De Dios Y cuando pasan Las cosas Terribles De la vida Entonces Nos damos cuenta Que si Nos puede pasar Y nos pasó Y entonces Llegan los momentos De angustia Y por no escuchar Y por no querer Creer Cuando me hablaban Y cuando me decían Por no creer Nos pasan las cosas En la vida Y sabe Que es lo peor Que nos puede pasar Hermanos Que perdamos Ese lugar En el cielo Simplemente Porque no quisimos Creer Porque nos creímos Que esta vida Era todo Porque nunca En realidad Nadie nos insistió Porque nunca Me invitaron Realmente A acercarme A Cristo Para que Buscándolo Yo lo pudiera sentir Y entonces Creer que existe Porque el Señor Se va a manifestar En esas almas Que lo buscan Con amor Y con confianza Si El Señor Se va a manifestar Cuando le clamamos Con amor Con respeto Con deseos Sinceros De conocerlo Porque Que tristeza Que después De una vida De angustia Y de tormento Terminemos En la tiniebla Porque nunca Creímos Porque nunca Confiamos Porque nunca Amamos Porque nunca Esperamos Desde creciendo En la fe El canal De Dios En Youtube Hermano Donde te hablamos De Dios Y te llevamos A hablar con Él A través De la oración Queremos 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 Que sientas Ese abrazo De Dios Queremos Que ablandes Tu corazón Queremos Que entiendas Que aunque Estés sufriendo Que aunque Estás enfermo Aunque estés Atravesando Una prueba Terrible El Señor Va a estar allí Para darnos La fuerza La fortaleza Para sanarnos La voluntad De Él Pero siempre Esperando Una vida Nueva Cuando Quizás Muchos En sus últimos Instantes Aquí en la tierra Puedan estar Preguntándose Que Que cerca Está Dios Y que voy A encontrarme Con Dios Y que me siento Preparado Para Para tener Este juicio Con Dios Porque amé Y porque El mal Que hice Me arrepentí Porque se lo dije A Dios Porque Abracé A ese hermano Que había dejado De amar Y de hablar Y porque Comencé A ayudar A mis hermanos Con amor En deseos De verdad De ayudar Y no de obtener Un favor Y un beneficio Porque di hambre Al que tenía Comida Al que tenía hambre Di de beber Al sediento Visité Al enfermo Y lo acompañé En su pena Y fui a la cárcel A ver al preso Que se equivocó Que quizás Hoy ya está Arrepentido Y si no Tenemos que orar Para que haya Arrepentimiento Y dimos posada A aquel que no tenía Donde dormir Eso dice Dios Que nos amemos Y mira cuánto cuesta Cuántos Anuncios Cuánta publicidad Vemos nosotros Acerca del amor Y de amar Y de amar Y de amense Y de esperen Y de que esperemos Realmente la vida nueva Cuántos creemos En esa verdad Pero sin embargo Cuando nos hablan De medicinas De vitaminas De cremas De la eterna juventud De la píltora De la eterna juventud Del botox De la cirugía De levantar Lo que se cae Con silicona Y con dinero Claro Pero y qué Acaso igual Algún día No vamos a morir Y por qué no Dedicar un poco Va a creer En esa verdad En esa promesa Esa es la invitación Vamos a crearnos Ese deseo Ese interés Esa gran interrogante En nuestra vida Cuánto me falta Conocer de la verdad Y no de mi soberbia Y no de mi respuesta Y no por mis malas experiencias Porque quizás Vi barbaridades Viví barbaridades Porque me abusaron Por las razones Que hayan sido A pesar de ese dolor La vida nueva Está allí prometida Para quienes creen Para quienes entregan El dolor a Cristo Para quienes perdonan Para quienes aman Vamos a comenzar Vamos a comenzar Nosotros Vamos a comenzar Para que no vaya a haber Un arrepentimiento tormentoso De un fuego eterno Y no un cielo Y una vida nueva Y eterna En la presencia de Dios Vamos a tomar conciencia De esa verdad Hermano Vamos a montarnos Vamos a montarnos Vamos a montarnos En ese avión De la vida correcto Y vamos a suplicar A Dios Que nos ayude El Señor prometió Ayudarnos En medio del camino Cuando el cansancio Nos agobiara Él dijo Aquí estoy Venid Los que sintáis Los que os sintáis Fatigados Y yo os aliviaré ¿Por qué no? ¿Por qué no creer a Dios? Celebramos la Navidad Pero no creemos a Jesús Damos el regalo De niño Jesús Pero no creemos En el amor de Dios Ni creemos en su palabra Entonces Algo está No funcionando bien Eso es lo que tenemos que ver Si yo no estoy preocupado Por Por corregir Mis debilidades De este mundo Esperanzado en una vida nueva Es porque algo falta Tenemos que conocer A Jesucristo No podemos perder La vida nueva No hay más chance Es mientras tenemos vida Donde podemos Enmendar nuestro horror Nuestro pecado Donde podemos Hacer muestras de amor Y es ahora El tiempo Hermano Hermana Vamos a entregar Al Señor Nuestra duda Vamos a entregar Al Señor Nuestro resentimiento Y nuestro dolor Ese que nos apartó Un tiempo de Cristo Y que nos mantiene Apartado Y vamos a conocer A Cristo primero Y después Él Nos mostrará El camino correcto Vamos a abrir Hoy el corazón A Cristo Y dile tú Háblale Que está escuchando Dile si de verdad Hoy entregas Ese corazón A Dios Dile cuánto Anhelas Poder sentir Ese amor De Padre Que transforma Dile a Dios Cuánto Has sufrido En ese tormento En el que Estuviste envuelto O envuelta Al apartarte De Dios Y enfrentarte Y pelearte Con Dios Y quizás También enfrentarte Con las amistades Y con la familia Porque no sentías Paz Y dile a Dios Que es lo que te está Doliendo en este momento Dile a Dios Que tan grande Es ese peso De la cruz Que no puedes Y que no aguantas Por ti mismo Coméntale tu angustia Coméntale a Dios Tu tristeza Dile Es un Padre bueno Y si tienes que pedirle Perdón al Señor Ahora es el momento Dile Con tus palabras Que lo sienta Tu corazón Dile cuánto dolor Sientes El haber estado Apartado de Dios En esa soberbia Que siembra Satanás Para que nos enfrentemos A Dios Y perdamos La razón Y perdamos El sentido Y perdamos El norte Y perdamos El camino Y perdamos La vida eterna Sumidos en una Actitud rebelde Que un día Terminamos postrados A los pies de Dios Quizás en una enfermedad En una desgracia En un dolor En una pérdida No esperemos Ese momento Vamos A tratar Desde hoy De lograr Que Cristo Nos deje Conocerlo Está en ti Mi hermano Y está en cada uno De nosotros Vamos a no vivir La vida Tan llena De De locura De prisa De carrera Y vamos a vivir Un poco el amor Vamos a vivir Un poco El espíritu Vamos a cultivarlo El espíritu Se cultiva Orando Porque es en esa Presencia de Dios Donde encontramos Sanidad Santidad Purificación Y es Amando Como El amor Nos inunda Porque Dios Es amor Y el amor Nos transforma Y las obras De caridad Y las obras De amor Y las obras De misericordia Nos acercan A Dios Vamos a aclamar Al Señor Y vamos a pedir Que su misericordia Nos alcance Y vamos a pedir Que su misericordia Inunde nuestra vida Ven Señor Dios Ven a mi corazón Amado Padre Ven a mi vida En esta hora Lléname de ti Ven a mi vida Señor Ven a transformarme Ven a sanarme Ven Señor Y toca Estos dolores Que me agobian Aquí Señor Toca justo Donde tengo Este dolor Donde tengo Esta lesión Toca mi corazón Que estoy sufriendo De traición De soledad De tristeza Toca mi mente Señor Llena de malos Pensamientos Y malos deseos Toca mi lengua Señor Que aunque Intento pararla Me cuesta Señor Toca Señor Mi depresión Mi soledad Mi angustia Mi miedo Quiero que hoy Tú hagas Grandes cosas En mí Dios amadísimo Creo que tienes Todo el poder En el nombre de Jesús Padre eterno A ti clamo A ti ruego A ti suplico Mi Dios Mi Señor Bendito Eterno Y glorioso Obra Señor Y sigue sanando Y sigue transformando Y sigue liberando Y purificando Ven divino Dios A mi vida Inunda mi alma Mi mente Mi cuerpo Y todo mi ser Todo lo que soy Señor Te lo entrego Para que en mí Tu gracia Y tu misericordia Haga grandes milagros Y me hagas ese Que tú quieres Que yo sea Que se haga en mí Según tu voluntad Dios bendito Yo he intentado Y no he podido Por eso hoy Me entrego a ti Y clamo que tu poder Me restaure Me sane Y me libere Por Cristo Nuestro Señor Amén Y gracias Señor Gracias por todo Cuanto ya estás haciendo En cada uno de nosotros Gracias por tu bondad Y bendícenos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén. 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 Amén.